RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Le dieron espera, no llegó a esa hora, el fiscal llegó sobre casi mediodía, aquí quedó por situaciones de vuelo y todo esto, pero llegó y escuchó algunas denuncias, personas que inclusive habían comenzado a hacer sus denuncias, algunos los pusieron a que repitieran las denuncias para que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, los escuche. No fue mucha gente a denunciar, hay que decirlo, los que fueron, se ve el auditorio lleno, pero había creo que más gente del CTI, fiscalía y de la policía que personas que iban a denunciar, y estudiantes pronto de último año de derecho o estudiantes que estaban comenzando o están comenzando sus estudios de derecho, pero para ellos también escuchar y aprender. Pero los que siempre han denunciado en Quibdó y de otras partes del departamento estuvieron esa mañana en el auditorio de Confachocó. Se esperaba también que dentro del personal que se hizo presente en este lugar hubiera muchas más denuncias en el tema de corrupción, que fue uno de los llamados que hizo el señor fiscal general de la Nación, que básicamente pues la jornada era para eso, temas directamente de corrupción, se escucharon muchas denuncias, muchas de ellas no tenían que ver directamente con corrupción en cuanto a la administración pública y demás, ni de los recursos del Estado, pero se pudieron recesionar una buena cantidad de denuncias, cerca de ochocientas denuncias. Ochenta. ¿Ochenta? Sí. Ochenta, perdón. Ochenta denuncias. Entregadas, lo que pasa es que mucha gente fue y denunció, pero se sentó y le entregó el paquete a las personas del CTI que estaban recesionando estos documentos. Mucha gente no habló, sino que llegó, entregó y salieron y se fueron, y dejaron la denuncia ahí. Otros sí, se levantaron, cogieron micrófono en mano, hicieron las denuncias respectivas sobre temas de corrupción, en el tema de salud sobre todo, tema de vías, que son pues las denuncias que se vienen haciendo hace mucho rato, y otras personas que hicieron sus denuncias, pero de situaciones que de pronto les han pasado a ellos con la misma fiscalía, poniendo en conocimiento al señor fiscal toda esta situación. Bueno, como les decía a los televidentes, más adelante les vamos a mostrar todo lo que sucedió para que escuchen las denuncias que le hicieron algunas personas, pero vamos a escuchar al señor fiscal, al final ya del evento habló con los medios de comunicación, pues escuchemos lo que ha dicho el doctor Néstor Humberto Martínez. Bueno, hemos recibido más de 88 denuncias que tienen que ver con los sectores de infraestructura, de salud particularmente, con problemas asociados al urbanismo en el municipio de Quibdó, afectaciones importantes desde el punto de vista de la integridad del patrimonio en el manejo de las regalías y vamos a priorizar para que los resultados de estas investigaciones se puedan conocer prontamente. Hemos traído un grupo de fiscales desde Bogotá especialmente para atender estas indagaciones y van a trabajar conjuntamente con los señores fiscales de Quibdó. Fiscal, hablemos de lo de la universidad, ¿qué fue lo que pasó allá? Bueno, muy grave lo que ha pasado en la universidad. Hemos logrado identificar que a través de aplicativos paralelos se permitía crear documentos que serían presuntamente falsos en materia de calificaciones, en materia de monografías, en materia de requisitos de grado, lo que habría permitido que en connivencia de directivos de la universidad se hubiese permitido la expedición del título a 108 abogados, lo que pondría en evidencia un grave deterioro del tejido ético porque si desde la universidad donde se forman nuestros muchachos para servir a la comunidad ocurren estas circunstancias, está ocurriendo un deterioro muy grave que hoy hemos denunciado y además nos ha llevado a capturar a cuatro personas y seguimos avanzando en esta investigación. ¿Se tienen los nombres, señor fiscal? Sí, tenemos los nombres. Fiscal, ayer capturas también de funcionarios de la gobernación del Chocó. Sí, en la secretaria de Infraestructura y algunos exsecretarios de Infraestructura en relación con proyectos de inversión de infraestructura en la vía Atrato-Truandó, tal vez, en la vía Ismina-Condoto, era la vía Ismina-Condoto. Hemos logrado advertir que en ese tramo de la vía Ismina-Condoto, que estaba prevista una inversión por más de 21 mil millones de pesos, la gran parte de esos recursos no llegaron a la obra y presuntamente habrían constituido, obviamente, un delito de peculado y estamos en este momento haciendo las judicializaciones respectivas en la ciudad de Pereira. ¿Para un bolsillo entonces de estos funcionarios, esa plata? Estamos identificando todas las conductas y hoy estamos haciendo las imputaciones respectivas en la ciudad de Pereira. Fiscal, precisamente, ¿estas investigaciones podrían generar que fueran otras personas capturadas en los próximos días por estos delitos? Bueno, la justicia está actuando y si advertimos la comisión de delitos, seguramente vendrán capturas adicionales, porque ese es un mandato constitucional y legal que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación. Bueno, hoy hemos identificado casos críticos de corrupción y vamos a actuar con la severidad que ameritan las circunstancias. Fiscal, ¿cómo se analiza el tema, señor Fiscal, de que un departamento como el Chocó, que los mayores contratos vienen de la capital de la República, hoy se ha mencionado como un departamento de más corrupción, sabiendo que hay personas que, sobre todo en las vías nacionales, se han llevado la plata, se han llevado la plata de la salud. ¿Cómo pueden ustedes analizar todo esto y decir que el Chocó es un departamento de los más corruptos? No, la Fiscalía no ha dicho que el Chocó sea uno de los departamentos más corruptos de Colombia. Hemos venido como autoridad judicial, al igual que lo hemos hecho a muchos otros departamentos, en procura de estimular la denuncia ciudadana, pero la corrupción es un problema sistémico a nivel nacional y sólo con la acción de la justicia vamos a poder doblegar a quienes están apropiando el patrimonio público. A más tardar, en el mes de junio, la comunidad chocuana conocerá los resultados. Muchas gracias. Clínicas Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno, brindando acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios. Ofrecemos servicios de resonancia magnética, procedimientos quirúrgicos de tercer nivel gineco-obstétricos, atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología, cirugía plástica, cirugía artroscópica y reemplazos articulares. Además, ayuda a diagnósticas, ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales. Somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel, diagnóstica y operatoria. Actualmente, Cobo Mesa y la Clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó. Clínica de Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroykovich, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, guanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de cuatro mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Escuela Club Facema Tenis Chocó. Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva. Intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre. Atendido por personal especializado en la materia. Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country. Teléfono 311-718-6579. Escuela Club Facema Tenis Chocó. Inscritos a la Liga Chocóana de Tenis. Les cuento, para esos cabellos maltratados, esos cabellos que están feos, que no tienen un buen maquillaje, un buen rubor, pues aquí estamos en el Centro de Belleza Cabellos y estamos hablando con su dueña, con Judy, que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros. Chicas y chicos, los invito a que nos visiten en la Carrera Quinta, número 2801, en su Centro de Belleza Cabellos, donde podrán encontrar hermosas extensiones, maquillaje importado y nacional, gafas para hombres y mujeres. No se olviden, en su Centro de Belleza Cabellos, Carrera Quinta, número 2801. Pueden probarse el maquillaje que van a llegar, porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos, para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel. Bueno, nuestro cabello es 100% humano, nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones. Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted hermosísima y, ¿por qué no?, hermoso. Centro de Belleza Cabellos, con su maquillaje, ahí sale usted hermoso. ¡Gracias!